Estamos con Carlos, un vecino de acá del barrio Falucho, y sigue la problemática de hace ya varios meses, un año creo, o más, más allá de que ya el Consejo haya votado la circulación de las calles. La rea sigue sin señalizar y es un problema. Y sí, porque mirá, cuando venís por la avenida Bolívar, dobla en la rea, y siempre te encontrás con alguno en contramano. Más que nada surge esto cuando a fin de semana largo que tenés gente de afuera, que no te respeta tampoco. Y hay a veces que vas a pasar por maleducado el de Tandil, y van a decir que sos maleducado el de Tandil, siendo que ellos no tienen señalización. Tienen razón también ellos, pero nosotros también tenemos razón. El de acá por ahí ya sabe que más allá de que se va a poner toda la mano hasta allá, el Martín Fierro dobla, pero el que no es de acá no sabe. No, el que no es de acá va como está la calle o como ve algún auto. Los autos también que paran van para un lado y para otro. Fíjense que también José Marti tenés cuatro manos de circulación, porque desde el Club Unca hasta la rea tenés mano y contramano. Desde la rea hasta Full tenés mano descendente. En el Falucho tenés mano ascendente y pasando el cerrito tenés mano descendente de vuelta. O sea que tampoco circula eso. No sé, que ellos también la tendrían que cambiar, calculo. A ver, la rea, Full, son calles con mucha circulación y desde que se ha hecho este distribuidor que sacaron la flecha es como que ha complicado mucho. Sí, pero yo calculo que eso se podría evitar también que fuera la rea como está ahora, hasta Martín Fierro, como está ascendente, hasta Martín Fierro. Pero pudieron hacer, en Full pudieron hacer mano y contramano dos calles, o le combino a alguno ahí esas dos calles, que fuera mano y contramano. Acá, en Martín Fierro, hasta Tacuarila pueden hacer mano y contramano, si no hay casi casa. Y después hacerla, que entre de allá de la rea, que entre del cementerio y listo, suficiente. Pero no tiene que cambiar mucho tampoco. A ver, hubo una información de ya cómo se iban a presentar y que me iban a quedar las calles. Pero hubo algún, alguien que antes de hacer la traza consultase con los vecinos por acá, te tocaron timbre para preguntarle, Carlos, ¿qué te parece para dónde pueden ir las calles? Mirá, yo que sepa, no. Acá a mi casa no vinieron nada. Lo único que vienen son los impuestos, que una vez que pagás los impuestos, ellos te mantienen lindo, que toque el otro, ni siquiera pasa la barredora, ni siquiera cortan las plantas, porque le tenés que ir a decir que te corten las plantas, plantas también. No, acá nadie toca timbre, nadie. Hace unos días ya el consejo votó cómo van las calles, pero los carteles siguen sin aparecer. Sí, si aparecen los carteles, discutí con gente que viene en contramano, y esto va a ser una cadena hasta que choque alguno y a quién le echa la culpa. Porque el seguro, ¿a quién le va a echar la culpa? No, fuiste vos, fuiste vos, y si no hay flecha. Y eso es culpa del municipio, calculo. No sé quién será responsable, porque va al municipio y te mandan a cualquier lado también. No, tránsito, tránsito tampoco. No ves un mísero zorro acá. O agente de tránsito, disculpe. No me estás acostumbrado, verdad. Bueno, Carlos, esperemos que por ahí llegue el reclamo, ya hemos hecho varios acá en la zona, esperemos que por ahí te escuchen a vos. Sí, pero no sé, vamos a poner una torta de un año ahí, vamos a soplar una velita para ver si nos da bolillas, o no sé. ¿A quién recurrir? A ver a alguno de la intendencia, a ver que venga y toque acá, timbre, a mi casa si quiere, para ver qué dice, para ver qué me dice, qué me explica, porque yo los impuestos los pago. Gracias. 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 Gracias.